¡Suscríbete al canal! 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 Así que venga, vamos con el próximo desafío Para el de vallas de gautelería, la verdad que lo podemos hacer en muchas zonas Ejemplo, yo donde lo voy a hacer es donde yo lo hago habitualmente Pero el área es muy pero muy amplia Esto quiere decir que si ustedes exploran un poquito más Podrían encontrar obviamente más de esta valla de gautelería Ejemplo, donde me encuentro vamos a encontrar dos Y consecutivamente en áreas alrededores vamos a encontrar pues las que nos hacen falta Ejemplo, mapa en global Y vamos desnudiendo, justamente aquí encontramos dos Les pongo marcador Vamos a la siguiente ubicación Justamente aquí donde me encuentro encontraríamos otras dos Es decir que ya estaríamos llevando cuatro Ejemplo, yo me las estoy comiendo porque ya voy completamente lleno de esta valla de gautelería Venga, recoger la otra Solamente nos haría falta una Mapa en global Y vamos desnudiendo, justamente aquí encontraríamos otras dos Venga, pon marcador Y nos vemos con la siguiente Y bueno, aquí estaríamos con la última valla de gautelería Ya solamente nos harían falta los murciélagos Así que venga, dame mi 0.50 y los 200 de experiencia por el desafío completado Les muestro donde me encuentro Les digo, ya estoy un poquito más alejado porque fue el spawn que me acordaba Pero si ustedes exploran un poquito más los alrededores de la zona Pues créanme que van a encontrar bastantes vallas de gautelería De igual forma, les informo que estas vallas de gautelería Pues se encuentran dispersas Es una plantita que no vamos a encontrar pues muchas juntas Lo máximo que he llegado a encontrar son cuatro Y van a decir, ¿por qué no vas hacia allá? Porque la verdad pues me pareció más cerca estar por esta zona Pero si quieren hacerlo por aquí O si no por donde se encuentra el laboratorio científico Van a poder encontrar bastantes vallas de gautelería Así que venga, vamos con el siguiente desafío Lo de los murciélagos de color café Es uno de los desafíos más sencillos que hay Ya que bueno, lo único que tenemos que hacer es venir a la zona pantanosa Vean donde me encuentro, mapa en global Y vamos disminuyendo Toda la zona pantanosa es perfecta para poder encontrar estos murciélagos pequeños de color café La verdad que sobre noche van a empezar a sobrevolar Y es muy fácil identificarlos Lo único que vamos a necesitar hacer es activar el instinto Y estar mirando hacia el cielo Nosotros vamos a empezar a ver un pequeño rastro Y solamente sería cuestión de hacer la baja correspondiente Así que venga, vamos a andar un ratito Y dejen que los encuentre Uy, vean ahí van más Sé que son esos Están demasiado lejos de mi alcance No, necesitamos uno más Ahí están A ver, ¿dónde cayeron? Uy, a ver si no cayeron muy profundo No, creo que nuestro caballo se puede parar Mientras nuestro caballo se pueda parar Es lo importante Venga, tenemos uno Acá tendríamos dos Y el tercero lo tenemos hasta por acá La verdad que se fue un poquito lejos Pero lo importante es que bajamos a los tres murciélagos Les digo, lo importante es andar por la zona pantanosa de noche Los van a encontrar Es un poquito complicado darles Si llevan pinta lo de negro Quédate que es muy sencillo Porque activan el day die Y se va a poner un pequeño marcador Solamente háganlo con un barnit Para no explotar al pobre murciélago Y aquí tendríamos el último y hermoso murciélago Que no lo alcanzo a ver Vean, murciélago Y les muestro la ubicación en la que estoy La verdad que hay bastantes El problema es alcanzarles a dar Eso es un bú Lo único que tenemos que hacer es activar el instinto Y empezar a ver los rastros Así que venga, les muestro la ubicación Mapa en global Y vamos disminuyendo ¿Por qué no lo hice justamente acá? Porque había bastantes jugadores Cuando vean muchos jugadores En una sola ubicación Aléjense Para que ustedes tengan El beneficio del spawn Así que venga Vamos con las guaridas Me voy a dar algunas vueltas Si veo que no me salen Regresamos Venga Tras estarme dando Algunas vueltas Por las zonas en las que sé Que no salen estas guaridas Pues ninguna de ellas me salió La verdad que no se me hace extraño Como siempre les he dicho Influyen bastantes factores Entre ellos El más importante Vendría a ser La cantidad de jugadores Que hay en mi sesión Ejemplo de ello Ahorita en la sesión En la que yo estoy Hay 15 jugadores Se supone que pues No es ni una sesión Llena Tendrían que aparecer Dos más esta clase de eventos Y desgraciadamente Ninguno de ellos Me apareció Así que venga Lo que voy a hacer En este caso Les voy a mostrar Las ubicaciones En las que sé Que no salen Estas clases guaridas Ya que como les digo Estos spawn No cambian Son constantes Siempre nos van a salir Guaridas En esas ubicaciones Lo único que tenemos que hacer Para que no salgan Es pues pasar Por la zona La verdad que es un desafío Más o menos tedioso Ejemplo de ello Es que yo paso Directamente de él Porque Si me salen Que bien Si no pues Una lástima Yo no voy a estar ahí Todo el día Tratando de hacer Este desafío Solamente porque No salgan unas guaridas Y venga Hay ciertas ubicaciones En concreto En las que podríamos Hacer este desafío De forma más sencilla Ya que bueno Hay ciertas ubicaciones En las que nos van a salir De tres a dos Ubicaciones De guaridas Juntas Ejemplo Una de esas ubicaciones Viene a ser Valentine Ya que en la parte posterior Vamos a tener guarida Justamente aquí Justamente aquí Y justamente aquí Lo que hace esto Es que podemos hacer Un circuito De farmeo De guaridas Lo que vamos a hacer Es digamos Salir de Valentine Por la parte posterior Pasamos primero aquí Nos damos vuelta hasta acá Regresamos acá Regresamos acá Y así hasta que Nos salgan las guaridas Es muy tedioso Si Por aquellos Que les llegue a interesar Si tienen la posibilidad De tener una sesión En privado Pues adelante Háganlo Y van a poder hacer El desafío Muy pero muy fácil Todos estos marcadores Que les estoy poniendo Que ya no me dejan Justamente aquí También tenemos guarida Podemos encontrar guaridas En concreto Ejemplo Aquí también nos sale guarida Ya les dije Que allá arriba Donde estamos Aquí abajito Campamento indio También nos sale guarida Aquí nos sale guarida Claro que sí Catracito no Bueno acá Sí nos sale guarida Pero ese sí Un spawn que no les recomiendo Porque es muy Pero muy lejos Venga vamos bajando A ver Aquí nos sale guarida Aquí nos sale guarida Acá en las grutas Nos sale guarida también Tendríamos que ir hasta acá Acá nos sale guarida Acá también nos sale guarida Y venga Estamos en otra zona En la que también conviene Hacer esta clase desafío Porque nos va a salir guarida Justamente aquí Justamente aquí Y justamente acá Este ya es un poquito Más complicado Pero son de las que tenemos Más juntas Por decirlo de cierta forma Ya de aquí vamos rodeando Vamos a tener guarida Justamente aquí Vamos a tener guarida Justamente aquí también En armadillo Claro que sí Justamente saliendo En estas pequeñas rocas También vamos a tener guarida Y creo que son Todas de las que yo Me he llegado A acordar Así que vengan Yo les recomiendo Que no se obsesionen Con este desafío Si les sale a la primera Qué bien Y si no Pues una lástima Porque créanme Que se pueden pasar Todo el día Y no van a poderlo hacer A menos que estén En una sesión en privada Y bueno Ya para terminar Los desafíos diarios Del día de hoy Los quiero invitar Que si en dado caso Están buscando algún desafío En concreto Ya los hemos abarcado Al día de hoy Todos Solamente es necesario Que pongan el nombre Del desafío en concreto Ejemplo Vayas de Gautelería Y al finalizar Nara Q13 Ya estarían encontrando Un vídeo de 2 a 3 minutos Acuérdense que las guías Rápidas Sé que al decir rápidas Se supone que tendrían Que ser más rápidas Pero es para que ustedes Aprendan a jugar Sin necesidad de ver los vídeos Así que vengan De igual forma Si les gusta Algunos de los conjuntos Que estoy llevando Solamente pongan conjuntos Y al finalizar Nara Q13 También tenemos Canal de Discord Tenemos comunidad La comunidad estoy jugando En la plataforma de Playstation Mi ID es Naraku-13 La comunidad obviamente Está en Playstation Estoy como Naraku13 Red Dead Online Tenemos canal de Discord Por aquellos que estén jugando En Xbox O en PC Me pueden encontrar Como Este si les tengo que dejar El link en la descripción Tenemos página de Facebook Ya para terminar Estoy de igual forma Como Naraku13 Y también subo contenido De Red Dead Online Y pues de otras cosillas Así que vengan De igual forma chicos Ya para terminar Los quiero invitar Que si necesitan Alguna clase de vídeo Déjenme un comentario O si tienen alguna duda Con algún aspecto del juego Déjenme un comentario Y en breve Les haré Un comentario Con respecto a ello Y si no Un vídeo en concreto Si es un tema Muy importante De cómo funcionan Dependiendo ciertas cartas Ciertos aspectos del juego Así que vengan Espero les sirva el vídeo Y suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!